Y por este motivo, a Jin no le gusta estar con Namjoon. Jin estuvo en un programa de variedades cuya temática es las interacciones caóticas entre los invitados y los presentadores del programa que se llama Running Man. Una de las actividades fueron las preguntas, con la condición de que el responsable tiene que responder con un no, por lo que el que pregunta debe hacer una pregunta a la que el responder difícilmente diría no. La pregunta que se le hizo fue, Jin, ¿te agrada el líder de BTS RM, cierto? Una pregunta a la cual podría responder fácilmente con un sí, pero debido a que el juego consiste en que debe dar una respuesta negativa, se complica. Jin supo participar en el juego sin ofender a su compañero y tampoco dañar su amistad. Jin respondió a la pregunta de esta manera, no, no es cierto. Incluso me disgusta RM. ¿Por qué tiene que ser tan inteligente? Es un fastidio, dijo Jin. Los internautas piensan que fue difícil para Jin encontrar algo que no le gustara de su compañero, así que usó una de las bondades como algo que envidiar. Obviamente fue como envidia de la buena, lo que suelen decir, y pues de cierta forma yo lo veo básicamente como que lo halagó, pero siendo sarcástico. Es decir que al final de cuentas, simplemente habló bien de su compañero. ¿O tú qué opinas?